Son realmente hazañas increíbles. Don't get me started. No, es una imbecilidad eso. ¿Por qué piden algo que es peligroso? No entiendo. Y en el 2017 volaron 4.000 millones de personas, 38 millones de vuelos, no se mató nadie en un jet de línea aérea. Hoy día las mujeres vuelan, es el único lugar de la industria donde cobran exactamente lo mismo por la misma función, todo el resto de la industria no pasa. Que no está bueno ser creativos en la aviación, pero sí está bueno tomar decisiones sin complejos ni prejuicios. Enrique, Pau y yo somos grandes amigadores de tu trabajo, el trabajo que haces. No tengo nada que ver. No, en todos los aspectos, aeronáutico, cine, médico, en fin. Grandes amigadores y te agradecemos mucho que tengas el tiempo para estar con nosotros. Tenemos una serie de preguntitas que queremos hacerte. Normalmente las entrevistas que hemos visto, que han sido muchas, todas empiezan igual, que es 5 minutos describiendo lo que haces y lo que eres, que es mucho, ¿no? Médico, piloto, etc. Pero de todas ellas muchas veces tú comentas que la con la que te quedas es la de piloto. ¿Es así y por qué es en ese caso que te quedas con esa? Porque es así totalmente y aparecí en este mundo así. Yo era piloto a los 3 años, era piloto, no tenía la licencia, pero sabía todo lo que había que saber de aviones. Sabía distinguir un DC-8 de un 0-7 a dos millas en final. Ya te lo sacaba. Sabía los colores, sabía qué compañía tenía qué aviones. Me enojaba con la gente que estaba en la terraza, porque había terrazas en esa época. Y decía, mirá, 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 Boeing 7-0-7. Indignado. Le tiraba así el tapas. Es un DC-8, no es un 7-0-7. Obviamente miraban para abajo, se reían. Pero después llegaba el avión de Panagra, Pan American Grey's Airways. Yo ya había visto los colores, ya sabía que era un DC-8. Son muy parecidos, el DC-8 del 0-7, pitota en la cola, las tomas de aire adelante. Y cuando claro, se paraba y decía DC-8, los tipos venían a disculparse de su ignorancia. ¿De dónde sale esa faceta aeronáutica? No tengo la menor idea. Debe ser algún par genético que viene, porque en la familia no había nadie. Nadie. Nadie sabía por qué volaba un avión. O sea, no había ninguna... Ni pariente, ni... Y la primera vez que fui a una cabina lo forcé yo. O sea, a los cuatro años. Puse tan plomazo que me tuvieron que llevar a la cabina. ¿Y la primera vez de ver un avión pequeño, un avión de aviación general? ¿Fue ya más mayor o también más pequeño? Yo estaba fascinado con los jets. Para mí era como... Los aviones militares no me importaban nada de nada, de nada. Me parecían todos grises, feos, todos iguales. Me parecían pingüinos. Pero los jets de línea eran así una fascinación. Y la aviación general creo que... Que la empecé a mirar cuando... Bueno, cuando empecé a volar prácticamente. Porque... Si no era como... Bueno, era un escalón que había que pasar, pero... Yo quería los jets. El ruido, el ruido, el olor al que erosén. Entienden. Eh... Luego hablaremos... Evidentemente de gran parte también de... Porque estás aquí en Barcelona. Y... El título... Lo que es la obra. Volar es humano. Aterrizar es divino. Para nosotros volar son muchas cosas. ¿Qué es para Enrique Piñeiro volar? Si tuviera que describirlo en una frase. No... No sé, pero... Son tantas... Actividades y fases del pensamiento... La destreza humana. La... 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 La comunicación. La toma de decisiones. Este es tan dramático el escenario que... Por un lado es una sensación física muy placentera. Eso está claro. O sea, a todos los pilotos nos encanta volar. Mucho más allá de la... Opción laboral que es. Yo creo que la mayoría seguiría volando. Probablemente no el schedule de la línea aérea. Pero unos cuantos vuelos se haría. Eh... Y... Y es... No sé. Es la... Es la... Yo creo que toda persona tiene un oficio. ¿No? Este... Este oficio en particular es algo... El... El navegante de antaño. El piloto de hoy. No, no. Estás... Estás transportando gente. Carga. Cosas que hacen que el mundo avance. Que las aerolíneas banderas muchas veces sirvan al país al que pertenecen. Un concepto que se ha perdido en todo esto de la desregulación. Y la mercantilización de la aviación. Y están perdiendo de vista que... Es la savia del árbol de la economía la línea aérea. Especialmente en países como Argentina. Que no tienen ferrocarriles. Que no tienen ruta. No tienen nada. Que tienen cinco mil kilómetros una punta a la otra. Eh... Pero es... Es como una... Para mí es una actividad... Eh... Que... Que trasciende el hecho de volar el avión. Ahí está. Hay... Tantas facetas de... Del... Del ser humano que se juegan en aviación. Sobre todo porque... El... El mal escenario... Eh... Que por eso no entiendo el estresazo de las cocinas de los restaurantes. Son locos. Se gritan. Se maltratan. Se... Insultan de arriba a abajo. Te cuentamos. Tu... Peor escenario es tener un... Chabón que está ahí encabronado porque no le está llegando el plato. Pues se resuelve fácil. Andar a la mesa a charlar. Y llevarle un camarón y ya. Eh... No es que tu peor escenario te lo vas a pegar contra una montaña. No hace falta estresarse así. Si no nos estresamos de nada. ¿Por qué se van a estresar ahí? Eh... Y me parece que esa... Esa es la belleza de la aviación. Para mí la aviación... Si... Si las cosas en superficie se hicieron como las hacemos los aviones, este mundo sería... Pacífico, armonioso, respetuoso, conservador de la vida... Sería otra cosa. Y... Y... Y un poco el espectáculo se basa en eso. En decir... Chicos... ¿Verdad? O sea... Si no penalizamos el error es porque nos dimos cuenta que no podemos evitarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en vez de penalizarlo? Código penal. Tiene figuras que se llaman negligencia. ¿Y qué podemos hacer? Y detectarlo en fase temprana y minimizar la consecuencia. Eso es lo que podemos hacer. Ya sabemos que va a pasar. ¿Qué sentido tiene que gritarle a alguien que se equivoca? Pero son verdades perogrullos que... Que a los pilotos ya se nos hicieron carne. Pero... El resto de esa actividad se le cae algo de nuevo en el restaurante. A alguien... Y es como... Es Khan, rompió un plato. Y sí que rompió un plato. Todo el mundo rompió un plato en un restaurante. En algún momento. Más temprano que tarde. Todo el mundo en algún momento le pega un galponazo al avión contra el piso. Solo que el copiloto nuevo se conflictúa y no duerme esa noche. Y el comandante experimentó y dice... Que eso, papo. Y ya está. O sea, no pasa nada. Y a mí... Para mí la aviación es eso. Es como una fuente de... Un banco de pruebas. De la conducta del ser humano. De la búsqueda del ser humano. De la... De la potencia del ser humano. Hay que hacer volar ese coso de 200 toneladas. En condiciones protegidas. Esa es un... Son obras maestras de ingeniería. La mayoría de las veces. Hay algunos que tienen sus cosas. Pero la mayoría de las veces son... Realmente... Hazañas increíbles. El diseño y la puesta en vuelo de un avión. Y la de los pilotos. De transformarse finalmente. A lo largo de un recorrido. O sea... No es que... Que llegas a... A comandante de línea aérea. Sino más. Tiene que pasar... Mucha cosa. Mucha cosa. Y toda dosificada. Toda administrada. De nuevo. Las buenas líneas aéreas, ¿no? Se ha perdido bastante igual de... Del rigor en eso, ¿no? A veces tenían que empezar a fabricar pilotos en tres meses. Entonces... Y ahí empezó esa cosa de que el comandante deja la mano en los... Claro. Empezaron a poner el chico con 200 horas de vuelo. Más vale que el comandante deja la mano. A un tipo con 5.000 horas dejarle la mano en los aceleradores. Decís... Realmente hace falta. Bueno, ahora es legal. Hay que hacerlo. Pero... Es raro. Es un despegue partido. Pero no tiene que ver con la pregunta, ¿no? No sé. A nosotros ya voy a escuchar ya la respuesta de Gideal. Hemos visto muchas entrevistas tuyas donde hablas de la parte, sobre todo, de Lapa. Pero... Si hablas acaso no es tu logbook, ¿dónde empieza ese logbook? ¿Dónde empiezan las anotaciones? ¿Dónde empezaste ahora? En Don Torcuato. Un aeropuerto que no existe más en Argentina. ¿En qué avión era? P-11. Y de ahí... Grande recuerdo del P-11. Rivada, ¿no? Sí. Y después, tengo entendido que te compraste un avión, ¿puede ser? Un Tomahawk. Y... Y con eso hice cada cosa. Una vez superadas esas primeras cien horas, que me di cuenta que realmente era un supercite, entonces, ahí empecé a hacer vuelos, no sé, tardaban tres días, llegaba a Bariloche, parando en Santa Rosa, al día siguiente en Neuquén, al día siguiente... Sí. Este... Me iba a Brasil, este... Volé a lo bestia, estaba muy apurado. De hecho, el primer llamado de Aerolíneas lo pifié por nada. Por nada, por... 50 horas. Y después hubo 8 años que no llamaron. Era esa época. Además era esa época que a los 33... Finish. Ya no te llamaban más. Nada. Nadie. Nunca. Más en la vida. Jamás. O sea, el... Clock ticking era una cosa espantosa. ¿Qué pasa con Iberia? Ahora te toman... Pero ahora te toman hasta los 104, no sé cuánto. Depende. Aerolíneas de bandera... Depende a qué edad lanzas el currículo. Sí. Pero no, yo he visto ingresos y de copiloto de 50 años, 55 años. Sí. Vuelvo que el tema de las líneas aéreas de banderas, vuelvo que quieren formar esa... Ese joven que entra a los 23 y que va a ser... No, bueno, está bien. Y va a estar a los 65, digamos. Pero... Pero tenés otras opciones. Antes era cualquier línea aérea. No te tomaba después de los 33. Ahora... Sí, de verdad que hay muchísimas. Y después de ese PPL, el Tomahawk, vinieron más otras de las zonas de Multimotor, supongo... Hora de Multimotor, nocturno, el triángulo de mente de noche en un monomotor. A ver si te matás de vuelta, una nueva oportunidad para matarse. Una locura que siguen las autoridades pidiendo esa estupidez. ¿Por qué piden algo que es peligroso? No entiendo. Porque lo que piensan finalmente es peligroso. Es peligroso. Salvo que andes en un pipistre que, bueno, tiene para acá y... No, mira la autopista. Fine. Pero bajo así. No, bajo así. Eh... Pero... Pero no entiendo. Eso es totalmente demente. Depende del código Morse, te piden. Vale. La cosa de radio telegrafista. Pero se puede ser más. Y... Y bueno, hice todo eso. Hice las horas para ser piloto comercial de primera, que era lo que pedía Aerolíneas. Y... En el ingreso de Aerolíneas, me quedé... Fui el primero que se quedó afuera. Cortaron ahí. Pero no me dieron puntos por el título de médico. Todos los concursos habidos y por haber si tenías título universitario te daban puntaje. O sea, hubiera quedado mucho más arriba. Y eso hizo que entrara en Lapa. Y ahí empieza todo otro capítulo. Ahí empieza el show. Sí. Pero fui instructor. Hice muchas horas de instructor. Eh... ¿SAP? ¿El Lapa con el SAP? Sí. Con el SAP 340. Después fui y pasé a comandante 340. Y... Y después estaba haciendo la... Me tocaba hacer la transición al 737. Y ahí fue donde se armó toda la galleta. La historia la conocemos por la película y creo que los espectadores también. Pero también tendremos preguntas. Has venido a Barcelona a realizar un show que tiene parte aeronáutica, pero también tiene parte humana. Tocas muchos ámbitos, ¿verdad? Sí, pero siempre en comparación con la aviación. Exacto. Por tanto, estando en España, ¿cómo es para ti la cultura española aeronáutica? Teniendo en cuenta que eres un personaje que ha viajado por todo el mundo, conoce la cultura aeronáutica americana, que es evidentemente number one. Creo que podemos estar de acuerdo. La estadounidense al menos. Pero la española... Bueno, ¿cómo lo ves? Vamos tranquilos. Vamos con calma. ¿Cómo lo ves? ¿No crees que es así? No, no sé. Hay cosas en las que sí. Es impresionante cómo te vectorían en la meteorología. Hay presión. Hay bastante presión del control para apurarla. Eso no está tan bueno. Acá, en España, son muy friendly. Muy. O sea, realmente vos sentís que lo que sea que puedan hacer, lo van a hacer. Y eso está muy bueno. Pero, en general, el sistema funciona y te ayudan. Y eso está muy bien. Otras veces, hay unas escaleras y unas complicaciones. Si la carta de Madrid es puro texto. Y... Pero no hace falta. El escape. Es un párrafo así. Sí. O radial de Reyes, el 3, 28 a 4 millas. O bien el radial de Cáceres, el 3, 14, 17... O bien a 7 millas. Tres veces en la misma dirección. ¿Para qué? Dame una. Ya. Pero, ¿entendés? Como... Cosa de antaño. Que quedó ahí. Pero, en general, la vida... Para mí, la vida del piroto en España es muy relajada. Muy placentera. Muy... Muy apoyada. No, no... A veces, con todo ese escalerite, esa cosa, a veces cuando hay meteorología, que en general no hay nunca. Por eso, a la vez, también genera cierto desarreglo. Se complica un poco, pero... Pero es una operación muy segura, muy tranquila, muy relajada, muy colaborativa. Yo, la verdad, me siento muy cómodo volando a España. Se habla mucho de que se van a necesitar muchos técnicos en el futuro. Técnicos ingenieros, mantenimiento, pilotos, etc. Que van a faltar muchos, jóvenes. ¿Qué harías o qué recomendarías que hiciésemos, por ejemplo, dos personas como nosotros, para divulgar esa aeronáutica a gente para que vaya, para que se haga piloto, para que estudie ingeniería aeronáutica? ¿Cuál sería tu recomendación? Que estudie, que estudie un montón y que aprenda a hacer otra cosa también. Porque... Bueno, yo siempre decía un poco en broma, y un poquito en serio, que hay dos formas de ganar plata sin trabajar. Una es ser actor y la otra es ser piloto. Son dos cosas que hacíamos de niños. Cuando vos haces algo de niño, pero rentado es raro, porque lo harías igual. Pero, fuera de broma, es una preparación muy aleatoria la del piloto. Depende del pulso del mercado. Entonces, si hay demanda, fine. Si no hay demanda, empiezan. Cinco mil horas de jet de cuatro motores. Título universitario. En la época en Estados Unidos era título universitario. Que está bueno, porque quiere decir que hiciste un estudio complejo y lo superaste. Y está bueno eso, porque a la vez te va a dar un perfil más estudioso para... Porque la mayoría de las veces, por lo menos en mi época, se accedía con una educación muy informal. El curso comercial eran tres meses, el curso comercial de primero otros tres. Y era más o menos la base teórica que tenías era esa. En realidad, para mí, debería ser un estudio universitario. Porque, a mí para darme una navajita así, y poder usarla con alguien sano, me hicieron estudiar seis años la carrera, después la especialización, después la... Vos, si tenés suerte, entraste en algún gap de estos que se hacen, de ciencias horas y... Y apareció esa de la preparación a vinillo. Que eso está bueno, porque entonces realmente los agarrás cadetes, cadetes, y la línea aérea se encarga de formarlos a imagen y semejanza. O sea, ese para mí es el mejor escenario. Pero siempre fue algo caro. Entonces, yo lo que sé es que el estudio te da muchas posibilidades. En algún momento te van a tomar un examen teórico. Probablemente muchas estupideces que no sirven para nada. Pero de todas maneras, el solo haber superado un estudio complejo, independientemente de lo que sea, te va a servir. Porque cuando te den el manual del avión te lo vas a estudiar de pies a cabeza. Y yo he tenido gente que no hablaba inglés, esa es otra, el inglés, 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 inglés... Italia y España son dos países muy reactivos a hablar inglés. Los franceses lo hacen de cabrones porque están enemistados con... Pero Italia y España es como... La reticencia es importante a hablar el inglés. No hay mucha gente que habla inglés. Hay poca gente que habla inglés bien. Entonces el inglés es paramount. Porque hay lugares que ellos creen que hablan inglés, pero no hablan inglés. Y lo mejor que sea tu inglés es lo que te va a permitir traducir las monigotadas que están diciendo... Tejano, por ejemplo, o en la India. La India... ¿Tipos realmente creen que hablan inglés? Olvídate. Además de lo mala onda que son, ¿no? Hablan inentendible y con mala onda. O sea, hay dos problemas. Pero el inglés es fundamental. Y estar suelto. O sea, poder hablar coloquialmente. Explicar el problema que tenés. Sin frasiología. Porque hay algunos que manejan cien palabras. Tienen un inglés muy malo. Pero manejan esas cien palabras. Ya las escucharon tantas veces que las entienden. Y van hasta que hay que explicar algo un poco más complejo. Y ahí se queman los papeles. Entonces, el inglés, el estudio... El estudio es fundamental. Y son cosas que te van a ayudar. Porque el inglés va a hacer la diferencia con otro postulante que no lo hable tan bien. Y tu resultado en el examen teórico va a ser... Obviamente, después, simulador. Búscate la forma que sea. No en la computadora. Por lo menos yo en esa me mato siempre. Pero hay formas de ir a simuladores. Ver, sentarse, mirar. Algo no te deja. Hoy día hay simuladores de 737. Que te digo, cuestan 30.000 euros y están impecables. Y es sólido. He visto simuladores que salen, no sé, 500.000 o cosas así, horribles. Y hay algunos que están muy logrados. Entonces, hacer simulador, hacer simulador. Estudiar escenarios posibles. La maniobra del Hudson. Bueno, empezar a hacerla. Empezar a investigar el avión. ¿Qué pasa si se cortan los dos motores a 80 millas del Kennedy? ¿Ciego? ¿Ciego? ¿Qué pasa? ¿Cómo vuela? ¿Cuál es el gradiente de planeo? No te lo dice el manual. Tenés que sacarlo vos. Ponés viento calmo, ves cuánto bajó, en qué distancia. Ahí te sacás tu relación de planeo. Pero, digo, hay... Y es constante. O sea, leer, mirar, ver. Hoy día en YouTube podés analizar una cold weather operation. Podés ver todos los accidentes del sueco, holandés. ¿Quién es este? Es fabuloso. Es espectacular. Es fabuloso. Peter Honfeld. Sí. Ese tío se merece una megaproducción. Porque el trabajo que estás haciendo es muy importante. Y aprendés cosas. Y hoy día tenés mucha fuente. Podrías, no sé, analizar operaciones de baja visibilidad, de cold weather, de meteorología, Atlántico Norte. Todo eso está. Está disponible. Todos los días podrías verte un videíto que te enseñe algo. Y es una ventaja de proporciones. Nosotros nos contaban. Ya viste la del cúmulo potente, no me la contaron. Lo aprendí solo. Y ahora hablábamos de estos personajes como, por ejemplo, Mentor Pilot, que hace esa divulgación aeronáutica que es muy positiva. A ti mucha gente te conoce por la película, concretamente por Whisky Romero Zulu y por tus comentarios, digamos, de un caer más político en la Argentina. Pero, ¿tú eres consciente de la influencia positiva que tienes con los chicos y chicas que quieren ser pilotos? Y me imagino a mí mismo, yo cuando vi Whisky Romero Zulu en el cine, vi esa aproximación bien grabada de noche. Y era espectacular. Entonces, ¿tú tienes ese sentido de influenciar en ese aspecto? Yo creo que traté de transmitir las cosas que a mí me hacían desear volar. Porque todo el resto es lo que te haría desear no volar. Pero yo creo que si vos podés filmar o contar desde tu disfrute de piloto las cosas que te flipan, porque hay cientos de miles de cosas para fliparse ahí arriba. Y todos los días son distintas y todos los días cambian y el cielo nunca es el mismo. Me parece que sí, que en ese punto, digamos, yo cuando filmaba esas cosas, yo un poco pensaba, esta es una película que es para pilotos o para quienes quieren ser pilotos o quienes les gusta volar. Lo que no calculé muy bien es que fuera de esa categoría también iba por ahí generar algún deseo de volar o de apreciar la belleza de volar. Porque viste que volar y ser inmortal son las dos ambiciones inmemoriales del hombre. Tú estás en cabina de pilotos y sentís la euforia de haber logrado una de ellas. Te cruzas a la de pasajeros y sentís la angustia de no haber logrado la otra. Y vos decís, pero ¿por qué esta gente la está pasando tan mal cuando yo la estoy pasando tan bien? Y de alguna manera tiene que ver con eso, que uno desde el vuelo aprecia muchísimas cosas que a esta pobre gente le llenaron la cabeza de que los aviones son peligrosos y en el 2017 volaron 4.000 millones de personas, 38 millones de vuelos, no se mató nadie en un jet de línea aérea. Y ese mismo año se mataron 256 personas cazando pokémones en la calle. Entonces vos decís, chico, algo le hicieron en la cabeza. Obvio, la industria cinematográfica hace todo cine catástrofe con aviones y tiburones. Y te ponen snakes on a plane, la prensa saca al cocodrilo que mató a 19 personas en el Congo, y el rayo que le pegó al avión, y Miley Cyrus le pegó un rayo mientras estaba arriba del avión, y entonces sale Miley Cyrus promocionando sus conciertos con el rayo que le pegó. Y tienen el video, y el video lo único que es, buf, un destello afuera y todo el mundo diciendo, uh, y ah, eso fue todo el lasaña de Miley Cyrus con el rayo, viste, qué sé yo. Hay toda una cosa montada entre los medios, las autoridades, la industria cinematográfica que hace que, pero además las autoridades, qué sé yo, en Miami, si tenés más de 75 años, no tenés que pasar los zapatos por el escáner ni el saco. ¿Ves? Los terroristas se jubilan a los 75, no ponen más bombas en los zapatos, ¿entendés? Como, tú ese cacheo carcelario, vas al free shop, te compras una botella así de vodka, le pones un pañuelito, y con el encendedor decís, bueno, van a ir para donde yo digo porque si no tengo una molotov acá. No lo hagan, eso es un ejemplo. Enrique, vamos a explicar a los espectadores que vean esta entrevista un poco más sobre la actuación que vas a hacer en Barcelona. Entonces, sabemos que empieza con una réplica de una cabina 737. Es el accidente de Avianca en Nueva York. Dígale que estamos en emergencia. Eso es correcto, estamos saliendo de combustible. ¿Se apagó el motor número 4? No, 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 no. Es para mostrar cómo en aviación se empezó aprendiendo de los accidentes, después de los incidentes, después de la operación normal, cómo pasamos a ser de reactivos a proactivos a predictivos. y en el Avianca, bueno, mostrarles que son accidentes que ya no ocurren, porque esos accidentes dispararon muchísimos cambios de procedimientos, muchísimos enhancements a los aviones, modificaciones estructurales incluso. Y empieza con eso y después, bueno, obviamente vas lentamente comparando todas las actividades terrestres contra las actividades aeronáuticas y decís, pero de verdad sería tanto... O sea, yo entré que no volaban las mujeres. Hoy día las mujeres vuelan, es el único lugar de la industria donde cobran exactamente lo mismo por la misma función, todo el resto de la industria no pasa. Y fue todo un proceso guiado, políticamente decidido, educaba a la gente para ir apoyando este cambio y los que no pudieran, bueno, pues, allá está la puerta. Pero digo, vi muchos cambios. Yo entré en la época del macho Pairot, que le insultaba y gritaba al copiloto y he llegado a esa cosa, viste, de que se hablan así y que lo próximo que viene siendo copiloto. ¿Por qué tenés que someterte a ese abuso? Y la verdad que es un cambio muy importante y que lo podríamos hacer también en el resto de las actividades. De hecho, en cirugía ya se está empezando como a decir, bueno, listo el chequeo, chicos. De ninguna forma, no olvides de hacer una tijera adentro, es chequear, ¿cuántas tijeras? Ocho, tiene que haber ocho. Hoy día, está bien, esas cosas se van haciendo, pero no con la disciplina aeronáutica. Y la disciplina aeronáutica, la verdad, es extrapolable. Yo, en la cocina del restaurante, es tan en medio, está abierta, nadie grita, nadie... Todo funciona, impecable. Es maravilloso, ¿de qué necesidad hay? Es todo peor. Tenés que hacerlo igual, pero de mal humor, alterado. Entonces, esos aprendizajes de la aviación... Si vos comparás como hablan los políticos a como hablan los pilotos, vos decís, chico, ¿qué les pasa? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué dicen el futuro es hoy? El futuro no es hoy. El futuro es mañana. Hoy es el presente, ayer fue el pasado. ¿Qué estás diciendo? ¿Vos querés que te bote porque mentís? Imagínate un piloto hablando con esa laxitud. Y voy, sí, estoy ascendiendo para un nivel que veremos, y vengo de un aeropuerto que no me acuerdo bien, pero eventualmente, con fe y esperanza, vamos a llegar a nuestro destino. No hablen nada, mentigan, mentigan lo que van a hacer, cómo lo van a financiar, dale. Es lo mismo que hacemos nosotros, y con qué altura van a ir, además. Porque, o sea, los mensajes en la aviación, la comunicación prístina, inconfundible, no ambigua, esas cosas, las ambigüedades. Este mundo está plagado de ambigüedades, y por razones. Alguien saca provecho de las ambigüedades. En la aviación, go, no go, está la mel, dos altímetros, faltan dos instalados, tienen que estar operativos dos, uno de ellos está más. Listo. No, hay dos que no están operativos. Plum, cerrás la mel, y te vas al lounge a fumar una shisha, o lo que sea. Si está legal, salvo, y si no está legal, no salvo. Algo así. Che las pelotas. Si está legal, salvo, si no está legal, no salvo. Bueno, sí, pero yo no saldría. Yo no te pedí opinión. Before start checklist, dale, señor comandante. Esa frase es una concesión, en realidad. Hay veces que podés estar legal y no deberías salir. porque, y hay una frase que es muy buena y muy útil, es keep safe, not legal. Lo importante es eso. Y a veces estás legal, pero no habría que salir. Y a veces estar ilegal te va a hacer estar safe. Pero es esto. Porque después escuchás esas frases, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no bajaron, se estaban cargando hielo? Bueno, pero la mínima del sector. Pero si es más chato que una hojota, dale. Ya, me voy abajo de la mínima, sí, con toda la gana del mundo. Porque, ¿entendés? De hecho, en la teórica, parte de lo que es el documental, se habla con diferentes instructores, una médico aeronáutica aquí catalana, y se habla mucho de que la actitud del piloto hoy en día, y las líneas aéreas sobre todo buscan actitudes un poco más lógicas a lo que es la vida, y no tan seguir el manual, seguir la legalidad, por lo que dices, ¿no? Pero que hay veces que tenés que elegir pistas con viento de cola, porque son más convenientes. No es que siempre utilizamos con viento de frente. Por ahí esos ocho nudos de cola, no me molestan tanto porque esa pista es más larga, o tiene menos obstáculos en la próxima. Y ha habido accidentes así. En Zurich fue. Todo el mundo estaba entrando con viento de cola, menos el suizo. By the book. Pero se fue de largo, ¿entendés? Pero la creatividad no está muy valorada. No, es que no está bueno ser creativos en aviación, pero sí está bueno tomar decisiones sin complejos ni prejuicios. O sea, vos tenés que ver qué es lo más seguro. Después haces una evaluación de qué implica o qué estás negociando en esa decisión. Porque por ahí, sí, o sea, no se puede ser hiperseguro tampoco. No podés esquivar una tormenta por 700 millas. Porque entonces, sí, sí, no, desayunaron. Ni siquiera puse cintura. Sí, pero ahora estamos en medio de la tarde y no tengo combustible para volver. Trade-off siempre, ¿no? No, vas a aceptar una pequeña paliza por ahí porque después tenés otros problemas. Eh... Pero... Pero el keep safe, not legal... Yo creo que es una buena frase, porque a veces el constraint de la regulación, la cosa... te hace dejar de pensar en lo que necesitas en ese momento en el vuelo. Bueno, claro, sabemos de Solider y sabemos del avión del 787. ¿Cómo está la situación ahora con este avión? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Hay proyectos de futuro con este avión? No hay, no hay proyectos muy delineados todavía. Eh... Pero hay, hay, hay muchas cosas en, en, en danza. Es decir, la pesca ilegal es la nueva piratería. Un avión como el 7-8 es ideal para relevarla. De hecho, en Argentina lo hicimos dos veces. Y... Y las dos veces causó mucho impacto. Esta última llevé embajadores de todos los países que quisieron venir para que vieran. Porque no es solo un problema argentino. Esa depredación es un problema de la humanidad. Eh... Está ocurriendo en las costas africanas. La expoliación europea sobre África sigue también ahí. Además de otros países asiáticos. Eh... Las, las contaminaciones, las búsquedas, eh... Salvamento, las, las pateras que están en, en serio riesgo. Eh... Los, los traslados de refugiados. Los traslados de ayuda humanitaria. A zonas de hambruna, sequías, eh... Guerra, o, 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 o emergencias médicas como la India. Eh... Y después la función muy interesante que la encontré es la de... La de billboard. Es decir, eh... Vos si pones algo en un avión como ese y empezás a pasearte por aeropuertos, te aseguro que la torre empieza a preguntar quién es la que está en la cola del avión. Los otros aviones le preguntan a la torre de quién es ese avión. Eh... Se genera todo un... Se fotografía, salen, los spotters, publican. Y es muy fuerte. Eh... Pero esa es una función que, que también me la quiero guardar para temas muy puntuales como ese, como la mutilación genital femenina o el no war con la chica del napalm que pusimos, que vino ella a acompañar a los refugiados, eh... En... En un... En dos de los vuelos. Eh... Entonces, me parece que el avión como, como... Como emisario de paz funciona, como ayuda humanitaria funciona, como soporte logístico funciona, como traslado refugiado funciona. Eh... Hay muchos campos refugiados que, que por falta de traslado, y una de las ideas es destrabar eso. Hay... 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 Hay muchas funciones y algunas de ellas que todavía no se me ocurrieron, pero supongo que se me van a ocurrir. Y a nivel más de guica aeronáutico, ¿por qué el 787? Es el mejor avión que hay sobre el planeta. O sea, no hay otra cosa como esa. Respiras aire fresco. Ningún otro avión respiras aire fresco. Y no te das una idea de la diferencia que eso hace. Vos las tripulaciones de 887 las ves. Las reconoces hacia las que llegan, eh. Todos están con la corbata así, ojerosos, agotados, mirando el piso, arrastrando los pies, tratando de llegar al remis para llegar a la casa. Yo estoy en una cafetería, planificando la cena. Eso es el aire fresco, la presurización a 6.000 pies. El silencio. 65 decibeles en cabina. Es lo que hace el auto eléctrico, o a veces hace más ruido, según el asfalto, cuando voy al aeropuerto. La aerodinámica, el ala, el wind flex, parece un halcón. Y el ala, cuando haces el walk-around, te paras abajo. Hay dos momentos sublimes del ala. Uno cuando te paras abajo, parece un boomerang, termina así. Y otro momento es cuando te paras contra el fuselaje desde atrás. Haces, nunca me acuerdo, que ves como hace las plumas del halcón, literalmente. Es una cosa de una belleza, es poesía aerodinámica pura. Los motores llegan a gastar, según el peso, hasta 3.600 kilos de combustible por hora. El 737-200 que yo volaba en Lapa, gastaba 3.000 kilos por hora. O sea, es una chifladura total. Es el triple. Era fino como este vaso, el motor del 2.000. El display es fabuloso, la carga de trabajo. Obviamente el piloto automático, como todos los pilotos automáticos, los de mi época, eran simples. Vos tenías el control wheel steering en el 37-200. Vos podías hacer overwrite del piloto sin desconectarlo. ¿No te gustaba el rate que puso? Vale, vení para acá. Y ahí quedaba. ¿No te gustaba la inclinación de ala del virgen? La bajabas un poco o la subías. Pero hacías overwrite del piloto automático sin desconectarlo. Entonces el input, ¿qué pasa? ¿Qué puso pasar con la automatización? La automatización empezaron a automatizar todo lo que podían los ingenieros. Y nos dejaban a los pilotos algo para lo que somos bastante ineptos, que es el monitoreo contigo. Somos muy malos para eso. Necesitamos estar en el loop. En eso el Boeing siempre te incluyó más, te da más información, te da el mágico botón que volvés al aeroclub. Palo y bolita, chau. Y créeme que a veces sirve mucho. Pero ahora en las capas de automatización es el problema. Porque a veces son hormonales y hacen lo que quieren. ¿Por qué no sube? ¿Por qué no baja? Esa es una pregunta que te la vas a encontrar. Y dice yo, ¿por qué no sube? Porque decidió que no. ¿Entendés? Estamos sobrevolando la pesca ilegal y lo mismo. Quería subir 3.000 pies. No. Y bajó la velocidad mínimo un clean. Pim. Bueno, vamos de vuelta. Pim. Digo, pero ponerme a volar manual acá cerca del piso de noche, en la capa. Cerca del piso no, cerca del agua. Digo, no, no quiero desconectarlo. Vamos de vuelta. No, de vuelta. Pim. Minimum clean. No sube. Bueno, fry level change. Fry level change. Así, todo, pero 60 platos se cayeron del galley. Una catarata de cerámica rota. Tiene esas cosas que, donde vos pasaste de aviador a piroto a gestor de sistemas. Lo bueno es que seguís teniendo esa entrada, por eso la destreza manual, sobre todo el simulador. Porque hoy día, hay tanta cosa que, cuando se empiezan balas, se empiezan todas las formas posibles de bajar, porque están por entrar en over speed. Pero nadie desconecta el autothrottle, y lo tira para atrás, porque es como que, ¿qué va a pasar si lo desconectas? Se activa el asiento eyectable, explota algo, ¿qué pasa? Está seguro. Probemos un simulador antes, por la duda. No, dale. Pero, a mí me pasó igual. Lo tuve por el simulador antes, no pasa nada, desconectamos todo, volamos a mano. Vuelas impecable a mano, no sabes lo bien que vuelas a mano. Cuando vuelas con el 7-8, ¿vuelas siempre como comandante, como segundo? ¿Cuántos pilotos sois? Somos... El training un poco también que haces para el 7-8. Somos cinco fijos, somos cuatro comandantes y un copiloto. Hay varios freelance, y si vuelo siempre comandante, depende. Cuando vamos de a dos comandantes, porque empezamos así bastante tiempo, nos turnábamos. Yo por ahí un poco menos, porque la mayoría tiene edad de sobra. Yo ya estoy como... Hay ciertos vuelos que no los puedo hacer. Vuelos comerciales, por ejemplo. Puedo hacerlo como el LTC, como Line Training Captain, pero no como piloto operando. Entonces, por ahí, a veces cuando estoy yo, vuelo yo con más frecuencia que los demás. Pero después hay otros vuelos que son comerciales y esos... En general, en esos vuelos no voy. O he ido algunos, pero de nuevo, como Line Training o posicionando el avión. Los pilotos hacemos exámenes muchas veces de respuesta múltiple. El examen dice... Don't get me started. No, es una imbécilidad eso. ¿Sí? Yo entrenaba la tripulación de cabina, el examen era contestar con una frase. Una frase. Pero no me vengas con... Primero, porque son tan hechos por un ser perverso, retorcido, con serios problemas sexuales y de toda índole y una infancia complicada. Con padres divorciados. Porque si no, no se entiende. No, de verdad. O sea... Yo llegué a pifiar una de inglés sobre el hielo. Y te juro que hablo bien inglés. Tengo los cosas de Cambridge y todo, el A-Level. No podría haber pifiado nunca esa pregunta. Es un juego perverso ver el distraído, ver el que más experiencia tiene en multiple choice. No sé. Me parece una infamia. Me parece... Está hecho para comodidad del que corrige. No corrijas. No tomes examen. Evaluá. Charlá. Date cuenta qué sabe, qué no sabe. No, no. Es una imbécilidad total. El multiple choice es... Pues, ¿dónde están a gustar estas preguntas? Porque son multiple choice. Voy a hacerte varias muy pequeñas. Venga. Por ejemplo, otras. Boeing o Airbus. Oye, dale. Boca o River. Boca. Claramente. Siempre. Boeing, Apple. Listo. Se terminó. Boca, Barcelona y la Roma. Es un eje progresista, el otro es un eje fascista. Cine o teatro. River. River, Real Madrid y la Lazio. Cine o teatro. Eh... Ah, que sí. No sé. Un combo. Yo tengo muchas cosas filmadas en el show. No, no tengo preferencias. ¿Pincho argentina o napoletana? Eh... No, napoletana. Pero la de Guerrino es muy rica. Muy rica. Eso sí. En alguna entrevista hablas de que eres un músico frustrado. ¿Cuál es tu música preferida? Eh... El rock seventies. ¿Cómo no? Y sí. Las generaciones son totalmente previsibles. O sea, nos gusta lo que nos tiene que gustar y decimos lo que hay que decir y cultivamos los valores que hay que cultivar. Period. ¿Ya medicina aeronáutica ahora mismo estás en algún momento... ¿Cómo? ¿Medicina aeronáutica? ¿A día de hoy practicas algo sobre medicina aeronáutica? Eh... O la única razón que tendrías para bajar un piloto de vuelo es... Una epilepsia que tiene un debut psicomotor bastante violento. Y no querrías algo así dentro de la cabina. Pero después, todo el resto de las causas... Hoy día las tripulaciones están perfectamente entrenadas en incapacitación de piloto. Pasa algo, ¿no? Pasa nada. El copiloto sabe perfectamente lo que hay que hacer. La tripulación de cabina sabe perfectamente lo que hay que hacer. Y hay que reordenar la cabina. Y aterrizar el avión. Ya está. O sea, ocuparse del que tiene la incapacidad, ordenar la cabina, aterrizar el avión... ¿Y la psicología? La psicología empezaron con este cuento de German Wings de nuevo. Pero la psicología es... ¿Vos te das cuenta cuando alguien está chiflado? O sea, ¿vos sos jefe de piloto? No, porque de verdad, el diagnóstico de piloto alcohólico no viene del examen médico. Viene de los compañeros. Ellos son los que están viendo... Si vos tenés cinco copilotos que no quieren volar con un comandante, hay tres posibilidades. El comandante es alcohólico o se droga o algo. Estos cinco están complotados contra el comandante y quieren que de alguna manera vengarse de algo que les hizo. Con lo cual uno debería preguntarse por qué les hizo lo que les hizo. Pero bueno, otro tema. O el tipo es insoportable. Realmente insoportable. No debería estar ahí. No sé cómo se filtró. Pero en Canadá, que es gente que piensa mucho, hicieron una especie de arreglo en donde la autoridad no intervenía. Por lo menos en mi época. Yo no sé qué pasará ahora. Pero lo traían al sindicato. Decían, gordo, estás tomando así, no va. No, porque ustedes, porque no los voté. Porque la negación es un mecanismo de defensa muy fuerte. Segunda reunión, el sindicato y la empresa. Ah, no, ustedes están complotados. Porque, sí, claro. Tercera reunión, sindicato, empresa y la mujer. Una cosa... O sea, lo iban acorralando de alguna manera. Pero hasta que el tipo se entregaba y decía, bueno, se lo daban alcohólicos anónimos, le informaban a la autoridad, que ese señor no volaba. La autoridad no preguntaba nada. Solo se aseguraba que no volaba. Lo ponía en todas las computadoras de todos los aeropuertos. Cosa que, cuando apareciera esa licencia, si fuera para volar un biplano, no iba a volar. Y cuando Alcohólicos Anónimos lo devolvía, el sindicato o la empresa le informaba a la autoridad que este muchacho ya puede volver a volar. Y la tasa de recuperación era altísima. Porque a los periodistas les gusta mucho volar. Y el alcoholismo es una enfermedad. Y es una enfermedad tan vergonzosa como la diabetes. Tiene derecho a diagnóstico y tratamiento. Entonces, ahí empezó a haber libertad para que los propios colegas digan, dale, loco, cortala. Si no te bajas vos porque te lo decimos nosotros, le vamos a decir al sindicato. Y si no te bajas por el sindicato, le vamos a decir a la empresa. Pero está protegido. En su patología tiene una forma de salir. El sistema le brinda la forma de salir porque despenalizó la enfermedad. Porque no es algo sancionable. No se llega a alcohólico por una vida disipada. No es verdad. Ahí tiene componentes hereditarios. Es una enfermedad, es una adicción muy compleja y muy difícil de revertir. Y de esa manera, la figura del médico de antaño empieza a hacer... No hay motivo para bajar a alguien. Puedes volar con corrección. Puedes volar con un ojo. Puedes volar... Yo los argumentos que he escuchado en algún congreso médico era ¿Les gustaría ver a un piloto con un parche en el ojo? Decís, no, ningún piloto se va a poner parche en el ojo. No sé, pero en muchos países te dejan volar con un solo ojo. Demonstrated ability. Vos lo podés aterrizar. Bueno, chau. A mí lo que me tiene que importar es eso. No si tenés tres kilos de más o no. Eso... Pero eso el jefe piloto es el que sabe si se está divorciando, si el hijo está enfermo, está internado y está con la cabeza. Ese es el que tiene que entrar y decir, tomate diez días. Go. Ocupate de tu cosa. No un médico. Ah, sí, lo vi. Yo he escuchado, yo hice el curso de medicina, en verdad, con médicos que decían, el otro día estábamos en Salta y era a las tres de la mañana y el piloto dice, pero se puede saber qué estamos haciendo acá. Y yo ese tipo lo tengo que bajar. Pero bueno, magnánimo, viste. Son sus quince minutos de poder, la mayoría son pilotos frustrados, la mayoría. Los argentinos, casi el cien por cien. No todos, obviamente. Porque hay gente que de verdad entiende que su función es mantener al piloto volando, no bajarlo a la primera de cambio. Pero este tipo, o sea... Esas cosas yo las escuché. Todos los pilotos del mundo, cuando están a tres de la mañana tirados en algún lugar, dicen... ¿Qué coño estamos...? Acá quiero decir otra cosa, perdón. ¿Qué cuernos? ¿Lo podemos editar esto? Estoy haciendo acá. Pero eso es no saber, es como... Pero... Y además, que un psicólogo, psiquiatra, que no tiene la menor idea de lo que es cruzar una tormenta, decida que él sabe lo que tenés que tener para cruzar una tormenta. Sí, estás loco. Somos la única profesión que se deja chequear por otra profesión. Andá a decir un ingeniero que le tome examen un abogado. Nadie. No, a nosotros volamos gracias a otra profesión. No está en el dominio médico bajar un piloto. No, no, no hay nada. Y lo psicológico es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad del jefe de pilotos. Todos los pilotos con serios problemas psicológicos se filtraron. Estaba todo el mundo avisado. Todo el mundo lo sabía. La FBI decidió hacer esos random testing de drogas. Gastaron 60 millones de dólares en detectar dos casos que todo el mundo sabía que se drogaban. Entonces, es un test de drogas. Dale, sí se sabe perfectamente. Pero hay que tener los mecanismos para poder recuperar un adicto, darle una posibilidad, su diagnóstico, su tratamiento y ya. Pero no es esa cosa persecutoria. Y en eso Canadá son muy inteligentes en manejar esas cosas. Porque, ¿qué logran? Que ningún piloto alcohólico vuele. ¿Y qué lográbamos con la represión? La represión y las cosas. Todos volaban. La aerolínea es el último vuelo de un megacapitán. El tipo se volvió loco. Hizo una proclama política por el PA. Se fue a Barcelona en vez de Madrid. O sea, totalmente ido. Una locura total. Y era su último vuelo. Entonces lo cajonearon todo. Pero volaban. Los alcohólicos volaban. Y volaban porque los sistemas persecutorios ponen en un compromiso muy serio al resto de los colegas. Dicen, ¿qué hago? Si ya hablo, le van a cortar la cabeza. En cambio, si hablo, le van a salvar la vida. Porque el 100% de los alcohólicos se muere si no se trata. Le estás salvando la vida. O estás haciendo alcahuetear algo a tu jefe. Le estás salvando la vida. Por eso se tiene que hacer un sistema que no sea persecutorio. Te agradecemos mucho tu tiempo. Nos veremos el viernes. Sí. Y esperamos que a los chicos y chicas que quieren ser pilotos les haya resultado interesante. Moltes gracias. Moltes gracias.